Y hoy hay una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes y se llama restitución, restitución Y Dios acerca de, ¿cuántos creemos que Dios puede restituir las cosas? ¿Cierto? Amén Y muchas veces nos encontramos en la vida con diferentes facetas y cosas que nos ocurren El jueves le estaba, le decía yo a la iglesia en Córdoba, ¿cuántos han visto una serie o una novela turca? A ver, levanten la mano, ¿se la han visto cierto? Y eso más enredado, ¿sí o no? Y uno empieza, yo porque yo también la vi, y me vi una, y se pone una mentira Y no son capaces de decir la verdad, y se meten una enredada y uno, pero ¿por qué no dice las cosas? ¿Qué le cuesta? Eso no es tan malo pues, lo que haya pasado, pero se enredan y así lo tienen a usted Viendo eso, como una que duró como dos años, yo no sé cuál era, que un añita que había perdido Ah, vea, usted la vio, ¿sí vio? Y así nosotros a veces nos enredamos la vida, Dios mío bendito, por bobadas ¿Sí o no? Y en la vida todos nosotros hemos perdido algo, ¿no? Hemos perdido personas, hemos perdido grandes bendiciones, unas a raíz de nuestra manera de ser Otros porque bueno, el Señor se los llevó, otros por el pecado, otros por la rebeldía Hemos tenido errores por falta de sabiduría y vivimos consecuencias o no También perdemos cosas por nuestra falta de carácter o aún por nuestra vida emocional ¿Cuánto me entienden en esta mañana? Y perdemos gente o perdemos oportunidades o perdemos cosas que estábamos esperando Y que estaban ahí, ahí a la puerta hermano, no falta ahí, no que usted abriera y ya llegaba Y las perdemos en el último minuto, ¿dónde se quema el pan? Ah, se lo saben Y hay un personaje muy especial en la Biblia, bien tremendo él ¿Qué es la historia de David? ¿Cuántos conocen la historia de David? Y la historia de David nos enseña cómo a raíz de un problema que él tiene, desorden sexual Experimenta una situación no muy buena en su vida y se complica la vida Se la complicó, ¿cómo? Solito, solito Y Dios le da a él algo, una sentencia que marcó o marcará por siempre su generación Porque la palabra de Dios se cumple, usted quiera o no lo quiera, ¿sí o no? Y el error más grande que pudo haber cometido David Todos sabemos que él estaba en el, allá en su palacio Y deseó la mujer de Urias Y la estaba guindeando, dice el pastor Dube Estaba mirando lo que no tenía que mirar, hermano Y él dijo, déjame a esta señora para acá Y cayó con ella Y no sólo cae con ella Al ver que se le había complicado la vida porque quedó en embarazo Dios de la gloria Quedó en embarazo La muchacha esta Él dice, aquí no hay de otra sino que meterle gato por liebre al marido ¿Sí se acuerdan o no? Entonces le dice, tráiganme a Urias Y díganle que, mejor dicho que esté allá con su mujer Y bueno, entonces él cuenta que Urias era un hombre leal Urias era un hombre leal a su ejército, leal a su rey Y él dijo, yo cómo voy a estar en deleites con mi esposa Si tengo todo el ejército allá peleando y guerreando ¿Cómo le puedo hacer esto a mi rey? Mire lo tremendo que es Mire lo tremendo que es tener una persona leal a tu lado En resumen de la situación El hombre no estuvo con la mujer Entonces peor complicación le pasó ahora a David Imagínense, así como la novela turca, así igualito hermano El hombre se metió la complicada del siglo Porque él estaba esperando que algo pasara y no sucedió Entonces le dice, bueno, mandemos a este primero Porque ahí donde vea, primera fila porque lo van a matar En primera línea dice, y lo mandaron hermano Y ahí muere, ¿quién? Muere Urias Entonces imagínense a David Se había echado Número uno Un hombre leal A su lado Un hombre que daría la vida por él, por su rey Lo había mandado a matar Tal vez él nunca O puede haber, tal vez, no sé Creo que en su historia encontró un hombre más leal que él Y número dos Lo manda a matar Y número uno lo manda a matar Número dos Le toca decir, bueno, traigan a esa señora Bueno, listo Ustedes ya saben la historia Y quiero que vaya conmigo a Samuel A Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7 Y lo más tremendo de esta historia Es bueno, él hace lo que hace Pero David No confiesa su pecado Se quedó calladito Y él solito Y él solito armó su historia Él solito armó Dijo, esto lo voy a hacer así Así, así, así No me salió por acá Lo hago por el otro lado Y él solito solucionó su problema Aparentemente Aparentemente Él soluciona el problema Y dice la Escritura En el verso número 7 Entonces Natán le dijo a David Tú eres ese Ese hombre Ese hombre Y el Señor Dios de Israel Dice Yo te ungí rey de Israel Y te libré del poder ¿De quién? De Saúl Te di la casa de tu amo Sus esposas Y los reinos de Israel Y Judá Y si eso no hubiera sido suficiente Te habría dado más Y mucho más Esperemos un momento ahí Llegó el profeta Natán A hablar con el rey Mira No te hace falta nada Todo lo tenías Podías hacer Todo lo tienes Lo que pidieras Yo te lo daba Y si hubiera sido suficiente Te habría dado ¿qué? Mucho más Porque entonces Despreciaste La palabra del Señor E hiciste Este acto Tan horrible Pues mataste A Urias Elitita Con la espada De los amonitas Y le robaste A su esposa Ay, ay, ay Él pensó Que tú ibas a estar ahí Vea Bajo cuerda Digo Yo arreglo este problema No pasa nada Pero resulta Que sí pasa Porque nosotros Tenemos una nube De testigos Amén Y qué más nube De testigos Que el dueño De la nube Sí o no Qué más nube De testigos Que creó Los cielos Y la tierra Y él dijo Yo me imagino A Dios Esperando Que David Le dijera Yo me imagino A Dios Esperando Que David Dijera Señor Lambarré ¿Qué hago? Yo me imagino Que el Señor Estaba esperando Que David Le dijera Señor Mira Eso se me está Complicando ¿Qué hago? Pero David No hizo nada Se quedó Callado Dígame que tiene A su lado Se cayó Tenía de todo Hermano Tenía bendición Tenía de todo No le hacía falta Nada Pero ahora ¿Qué? Venía una sentencia Sobre él El verso 10 Dice De ahora en adelante Tu familia Vivirá Por la espada Porque me has Despreciado Al tomar A la esposa De Urias Para que sea Tu mujer Que tremendo Esto te dice El Señor Por lo que has Hecho Haré que tu Propia Familia Se revele En tu contra Ante tus Propios Ojos Daré Tus mujeres A otros Hombres Y él Se acostará Con ellas A la vista De todos Sabemos que Aquí el Señor Le estaba Hablando De su hijo Absaló Tú lo hiciste En secreto Pero yo Haré Que esto Suceda Abiertamente A la vista De todo Quién Israel Israel Mire lo que Provocó David Con su pecado Mire la maldición Tan tremenda Que él Provocó Por ser Una persona En ese momento No acta Para Para decir Yo puedo Confesar Lo que me está Pasando Yo necesito Que Dios Haga algo En mi vida Y mire Lo que dice El verso 13 Dice Entonces David Confesó a Natán He pecado Contra el Señor Natán Respondió Sí Pero el Señor Ay aquí le Vuela la cabeza Más de uno ¿Qué le dijo El Señor? ¿Cómo? ¿Y qué más? Mire Dios mío Yo analizaba A uno le Vuela la cabeza A Dios De unas maneras Locas Yo te he Perdonado ¿Cómo? Imagínese La familia De Urias Llorando Al muerto Claro que no Sabían Que lo había Hecho ¿No? Desconsolados La mujer De él Sabiendo Lo que La bersabeza Sabiendo Lo que había Hecho El rey El remordimiento De conciencia Hermano ¿O no? Yo pienso ¿No? Y de saber De que Dios Le dice Vea Yo lo perdono Hermano Yo perdono Yo te perdono David Yo te perdono Y no vas a morir Ah no Porque es que Como uno es ¿Cómo es? ¿Cómo es el que En el Ojo por ojo? Así se lo sabe Yo te perdono Le dice Y no morirás Por este pecado Sin embargo Tampoco se creamos Que Dios Uno lo puede Parar por la galleta Le dice Sin embargo Ay, ay, ay Como has mostrado Un total desprecio Por el Señor Con lo que hiciste Tu hijo Morirá Cuando nosotros No Somos Rectos Delante De Dios Y pensamos Que nos lo podemos Pasar por la tangente Por la galleta Pero también la tangente Bueno La galleta Para los que no saben Tangente La galleta Nos lo podemos Pasar por la galleta Y no va a hacer Nada Porque sé Como Él Me perdona Y abusamos ¿No? Es que Él Me perdona Él sabe Mi debilidad Dios conoce Señor Que tú Tú sabes Que Bueno Que tú sabes Que yo sé Que nada sé Pero el Señor Le dice Listo Yo te perdono Listo No vas a morir Vas a vivir Sin embargo Hay una consecuencia Por lo que hiciste Siempre Habrá Consecuencia De todo Lo que nosotros Hacemos Sea bueno O sea malo Y Esto Cuando David le dice Le dice Que ha pecado Contra el Señor Yo me imagino A David Arrepentido Porque Se acuerdan Que lo tuvo Oculto Quién sabe Cuánto tiempo Porque la mujer Que un embarazo Nueve meses Póngale ¿Cuánto tendría El niñito? Por ahí Dos años Un año O sea Que estamos hablando Casi dos años Que Él estuvo Vea Calladito Pero en ese momento Esa confesión Que hizo David Desarmó A Dios Le gustó A Dios Le gustó A Dios Porque sabía Que El pecado Era muy grande Y David Sabía Que lo que había Hecho Era malo Remalo Y que había Una consecuencia Y Él dijo Bueno Ustedes saben Ahí lo que pasó Y Me voy a otra Historia Porque quiero Hacer un paralelo Aquí En Segunda de Samuel Capítulo 24 Verso 4 Paremos un momento Acá donde le estoy Diciendo Él recibe Una sentencia Su hijo Va a morir Su pecado Es perdonado Y no va Dios no lo va A matar A él Pero si va A matar El fruto Del pecado Si me hago Entender Y va a matar Al niño Inocente y todo Pero era fruto De un pecado Número 4 24 dice Sin embargo El rey Insistió En que levantaran El censo Así que Joab Y los comandantes Del ejército Salieron Y contrataron Y contaron Perdón Al pueblo De Israel ¿Te acuerdan Lo que hizo David? Censó ¿A quién? Al censar David al pueblo Quería decir Bueno Yo soy Yo voy a ver Qué es lo que Tanto he hecho ¿No? Acuerda que el orgullo Y la altivez Y todo el cuento Que tengo Entonces David Censa al pueblo Cuando Dios No se lo había Mandado a hacer Y a raíz De esa decisión De David Mueren 70 mil Personas Tremendo Hermanos Prácticamente Dos estadios Para correr El guerrero Y perdimos ¿No? Es un equipo Malo ¿No? Esperemos A ver Qué pasa hoy Y entonces Imagínense 70 mil Personas 70 mil Personas Y David Sabía Que la había Embarrado Digo No la embarré Yo por qué Me puse A hacer Esta vaina No Ahora Ahora Qué va a pasar Pero miren Lo que sucede En el verso 10 Dice Pero entonces Después de haber Levantado El censo A David Le comenzó A remorder La qué Y le dijo Al Señor He pecado Grandemente Al haber Cometido El censo Señor Te ruego Que me perdones Mi culpa Por haber Cometido Esta Tontería A la mañana Siguiente La palabra Del Señor Vino Al profeta Gat Quien era El vidente De David Y le dio Este mensaje Ve y dile A David Esto dice El Señor Te doy Tres opciones Escoge Uno de estos Castigos Y yo te lo Impondré Ustedes se acuerdan Cuando No sé si a mí Me pasaba Pero Cuando la mamá Le decía A uno No te montes Ahí que te caes Te pego A mí Fue la única Me traumaron A más de uno Y usted De obediente Lo hacía Una vez Mi mamá Me dijo No te montes En esa bicicleta Con tu prima Que te caes Te pego Y yo Hice caso Omiso Me monté En la bicicleta Con mi prima No sé qué pasó Donde apareció Una luz de tierra Y salimos Volando Imagínense Cómo sería Que con el freno De la bicicleta Me rayé La pierna Acá completa Mi prima También Yo pensé Que no me había Pasado nada Y llegué Donde mi abuela Como si nada Llegamos como si nada Cuando mi abuelo Me dice ¿Usted qué le pasó En la pierna? ¿Por qué? Y era chorreando Sangre hermano Y yo dije No, yo no sé Yo no tenía más miedo A un latigazo De mi mamá Que lo que me iba Pasado en esa pierna Y uno ya sabe La sentencia Porque a uno Se la dijeron Ojo Que si se cae Le pego Pero como uno Es así O de pronto Yo era así Terco Dios mío Bendito Entonces Mire lo que dice El Señor Versículo 13 De modo que Gad fue a ver A David Y le preguntó ¿Vas a elegir Tres Años de hambre En toda la tierra O tres meses De huir de tus enemigos O tres días De una terrible plaga Por todo el país Piénsalo bien Y decide Qué respuesta Debo darle Al Señor Que me envió Capítulo 14 Dice Estoy en una situación Desesperada Le respondió David Gad Mejor es que Caigamos nosotros En las manos Del Señor Porque su misericordia Es grande Y que no caiga Yo en manos ¿Qué? Humanas Hermano Él ya había Experimentado Lo que era La misericordia De Dios ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que él ya había Experimentado Cuando ese pecado Grandísimo Grandísimo Que hizo La misericordia De Dios Y dijo Bueno Yo sé Que Dios Va a hacer algo Y él dijo Yo prefiero Caer en manos De Dios ¿Por qué? Porque nosotros Los hombres Somos justicieros ¿Sí o no? Que no Que lo maten Que lo acaben Que no sé Que ese equipo Yo tengo Un aguijón En mi casa Hermano Pero ya lo tengo Ya lo tengo Ahí amarrado Le digo No hable De mi equipo Porque cada que Habla mal De mi equipo Le pasa algo Al equipo De él Entonces Él ya está Ahí en la jugada Ya sabe Que tiene que Porque es que Hoy juegan ¿No? Hoy juegan Que nos dio Una sorpresa Porque están En una expectativa Grande Grande Están muy grandes Entonces Imagínese Usted tener Caer en manos Del hombre Yo respeto mucho Lo que es El ser abogado Porque Uy Eso para mí Es terrible Terrible En el sentido De que De pronto Pronto A usted Le va a tocar Un cliente Que no es Inocente Y usted Lo tenga que sacar Por inocente Le toque defender A una persona Porque es que Es su trabajo Y a usted Le están pagando Por eso Debe ser muy duro Hermano Saberle que Que esa persona Es culpable Pero usted ¿Cuántos Serán El abogado Del diablo? Ay pastora Es que eso es Del diablo No Esa es una Buena Película Una película Ni la tremenda Que se la recomiendo Usted no la ha visto Búsquela Y de verdad Y de verdad que Ser abogado Es una cosa Fregada Gracias a Dios A mis hijos No les gustó eso Les gustó Otras cosas Menos ser abogado Porque es Derecho Es ser Muy 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 tremendo Pero miren Lo que pasa Le dice Es mejor Caer yo en manos Del Señor Y no en manos Del hombre Yo siento una carga En mi corazón Cada Por el liderazgo Antiguo De esa iglesia Yo quiero que Me levanten las manos Los que son Llevan más de seis años En Juego Santo Uno Dos Tremendo Y saben Yo siento carga Cada que me dicen Es que se quemaron Es que ya no pasa nada Es que Es que Y me dicen Y sueñan Y hablan Y Dios les muestra Y Dios les habla Y siento dolor En mi corazón Y siento dolor Porque Porque yo los miro Como Los que han Perseverado Si ven Yo no los miro Por lo que han Fallado Que pronto En su caminar Diez Con nosotros Diez años Hayan visto Cosas Que se van Que vuelven Que se fueron Y nunca más Volvieron Pero yo Yo le digo Señor Pero han Perseverado A pesar De sus Errores A pesar De nuestros Errores A pesar De todo Ahí han estado A la A la brecha Y yo Creo que Yo le digo Señor Yo le muevo La misericordia De Dios Porque yo le digo Señor Yo no Yo creo En mi liderazgo Yo creo En central Y yo amo Todas las iglesias Yo amo Córdoba Yo amo A Casona Yo amo Todo Bonanza Palmira Pero yo amo Central Y yo amo Central Porque Aquí me formó Dios Y me sigue Formando Aquí El Señor Ha formado Mi familia Mi carácter Me ha enseñado Y cuando Alguien sueña Que es que Central Que tal cosa Que tal otra Me duele El corazón Y le digo Yo Señor Que tremendo Escar de pronto Nosotros En manos De los hombres Porque A muchos Me los miran Con desprecio De los líderes Antiguos Porque dicen Es que ya no dan Nada Es que se quemaron Y esa palabrita Ya me tiene aburrida Se quemaron Y que hubieran Una papeleta De diciembre Hermano Y yo digo Dios Tú tuviste Misericordia Con David Por lo que Malo que había Hecho ¿Cómo no vas A tener Misericordia Por los que Vienen a la iglesia? Por aquellos Que se levantan Cada mañana Así como decía Mi hija A veces se volvía Monótono Pero ahí estaban Yo siempre He dicho Que Y siempre Lo he expresado Ustedes El que se va Yo nunca Malo Nunca Digo que Le vaya Mal ¿No? Porque yo Aprendí En mi iglesia Cuando uno se iba O la gente Lo echaban Eso hablaban Y rajaban Y maldecían Y maldecían Hermano Acá Tienen que Volver De rodillas No Y se vuelve Porque no quería Más estar aquí Listo Son las decisiones ¿No? Y alguien Tuvo un sueño Y el sueño Era que Algo pasaba Y habían Unas mujeres Sentadas Al lado Mío Y yo Al principio Pensé No Pues las Acomodadas No En serio Yo dije No señor Esas Acomodaron Ahí Se sentaron Y había Una Una Que solamente Identificaron Y yo No Y llorándole Al señor Yo le decía Señor ¿Y ese sueño Qué? Y el señor Me decía Han estado Contigo Por mucho tiempo Y yo Lloraba Yo lo lloraba A Dios Y yo le decía Por eso es que Yo clamo Porque se levante Este liderazgo Que arrancó Con nosotros Porque sé Que hay muchas Bajas Sé que Hay bajas Sé que Han pasado Cosas en sus Vidas Que los han Detenido Como decía Mi hija Se quedaron De pronto En un ciclo Pero sé Que Dios Nos va a levantar Yo no sé Usted Pero yo lo creo Yo sé Que A mí me dicen No es que Allá Que bueno Vamos No hablan Que porque Dios les muestra ¿No? Pero Yo le decía A Dios En vano No trabajamos Los que estamos En este lugar Y yo pienso Que cada día Nos hemos Nos hemos Vuelto más fuertes Para nadie Un secreto El carácter De Janet De Sandra Los chistes De Daniel Cada uno Hace parte De Del engranaje De esta iglesia Y como familia Bueno Nos peleamos Nos arrancamos Las mechas Pero el Señor Me decía Mire Yo lo voy a levantar No importa La historia Que tengamos No importa Lo que haya pasado No importa Lo que haya sucedido Los voy a hacer Más fuertes Porque Dios es Dios Amén Dios es Dios Y a veces Pensamos que Es el fin Es el fin Es el fin De nuestras vidas Es el fin De nuestro ministerio Es el fin De tus sueños Es el fin De De tu familia Es el fin De De todo De tu empresa Que ya No hay manera De salvar Una empresa En bancarrota Pero Dios no es así Dios no actúa así Y quiero que entendamos Que Dios empieza A hacer cosas Y Él es un Dios De nuevos comienzos Él no va Él no te Tú no vas a empezar Donde fallaste Tú no te vas A posicionar Nuevamente En el lugar En que caíste Tú no te vas A posicionar Nuevamente En ese momento Catastrófico De tu vida No Dios va a hacer Algo nuevo Y tú no vas A empezar Desde ahí Tú vas a empezar Desde otro lado Tú vas a empezar Desde otro punto No desde el punto Que Donde fue lo peor Dios va a empezar De nuevo No Dios hace Cosa Nueva Dios hace Cosa Nueva Nunca Lo olvides Porque Él Todo lo hace Perfecto Isaías Capítulo 43 Verso 19 Pues estoy A punto De hacer Algo Nuevo Mira Ya es Que Díganle que Dios en la tierra Árida Y baldía Cada situación Que ha sucedido En tu vida Y en mi vida Hace parte De ese pasado Que nos enseñó Hace parte De ese pasado Que nos enseñó A levantarnos Hace parte De ese pasado Que nos hace Fuertes Hace parte De ese pasado Que nos enseñó Nuestra debilidad Pero Dios Hace Las cosas Nuevas Hace todo Nuevo Y Dios tiene Misericordia Del que Él quiere Hermano Mire David Empieza En un ayuno Empieza A hacer un ayuno David Y dice Yo voy a ayunar Para ver si Dios Cambia la sentencia Y entró En ayuno En lloro En lamento Bueno Todo lo que Usted se le imagina Pero Dios Es Dios Y Dios Ya le había dicho Le dijo a Moisés Usted no va a entrar Y no entró Dios cuando dice algo Él lo cumple Y le dijo Yo tu hijo Va a morir Esa va a ser La consecuencia De tu vida Y que pasó El hijo Murió Pero hay una frase Que a mí Que yo la he leído Yo la he leído Y yo nunca me había El pastor Predicaba El miércoles En el ayuno En Córdoba Y yo he leído Tanto esto Que yo no entendía O sea Como las cosas Que uno lee Cuando Si Les ha pasado Que Dios Les da una palabra Y usted Dios mío Me reveló Esto al Señor Y le dice El Señor Tu hijo Morirá Segunda De Samuel 12 14 El 17 Voy en el 15 Dice Segunda De Samuel 12 15 Después Que Natán Regresó a su casa El Señor Le envió Una enfermedad Mortal Al hijo De David Que tuvo Con la Esposa De Urias Así que David Le suplicó Que perdonara La vida De su hijo Y no comió Y estuvo Toda la noche Tirado ¿En dónde? En el suelo De inmediato David Se levantó Del suelo Ah bueno Se lavó Duta que ya Le habían avisado Que el hijo Había muerto El hijo Muere El versículo 20 Dice De inmediato David Se levantó Del suelo Se lavó Se puso Loción Y se cambió De ropa Luego Fue Al tabernáculo De adorar Al Señor Y después Volvió Al palacio Donde le sirvieron La comida Y comió Yo me imagino La gente Chismoseando Pero vean O está llorando El hijo Debe ser Que no lo quería Debe ser Que no quería Niñito Ay me salió Como el rolo ¿No? Ay no me hable Tanto Yesenia Que ya me está Pegando Debe ser Que no lo quería Yo me imagino Diciendo eso Yo es el que Ya no lo quería No pues Como no Pero mire El rey Ah no Poquitos hermano Poquitos Poquitos Yo creo que ninguno Aquí solamente Hubo alguien Que fue y le dijo Sus consejeros Estaban asombrados No lo entendemos Le dijeron No lo entendemos ¿Qué es lo que le pasa? Mientras el niño Aún vivía Llorado Y se rehusaba A comer Pero ahora Que el niño Ha muerto Usted terminó El duelo Y de nuevo Está comiendo Ayuné Y lloré Respondió David Mientras el niño Vivía Porque me dije Tal vez El Señor Sea Compasivo Conmigo Y me permita Que el niño Viva Pero ¿Qué motivo Tengo Para ayunar Ahora Que ha muerto? ¿Puedo traerlo De nuevo A la vida? Un día Yo iré A él Pero él No puede Regresar a mí Yo no sé Cuántos Entienden Lo que el Señor Habló aquí Yo ya no puedo Cambiar La sentencia Yo ya no puedo Cambiar la consecuencia De lo que estoy Viviendo Tengo que Aceptarlo Con gozo Y alegría Porque es que Yo no puedo Volver el pasado Eso solamente Es en las películas Y él decía David decía Yo no le puedo Volver a dar la vida Es más fácil Que yo vaya A él Es más fácil Que yo llegue Allá otra vez Que cuando yo me muera Me vaya a encontrar Con él Es más fácil Eso hermanos Avanzar Que seguir Retrocediendo O estar estancado Es más fácil Para nosotros A mí me gustaban Mucho las películas Yo creo que Ustedes dan cuenta Y había una Que llamaba Retroceder Nunca rendirse Jamás Uno, dos, tres Y cuatro ¿No? Mala Porque esas eran Malas películas Esa sí era mala Perversa Era remala La película Y yo me vi Todas porque Es que yo soy así Y verdad Uno dice Señor Las películas Le enseñan A usted No retroceda Ya la sentencia Está Y hay una consecuencia Aleluya Sí lo recibo En el nombre De Jesús Pero yo tengo Que avanzar Recuerde lo que Les dije Dios nos da Un tiempo De restitución Él nos da Un tiempo Para que lo Volvamos a hacer Bien Nuevamente Él nos está Diciendo Sí Fallaste Sí Ambarraste Sí 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 Todo lo había Y por haber Pero hazlo Bien Otra vez Yo te doy Una Oportunidad Dios nos da Una Oportunidad Nuevamente No te martirices Pensando En lo que no dijiste En lo que pudiste Haber evitado Ya la cosa Está hecha Hay un dicho En el que dicen No llorar Sobre la leche Derramada Se derramó Y Cinco segundos Usted Póngale cuidado Póngale cuidado Se demora Uff Se regó la leche Y el chocolate Para enfriarse Espiritualmente Hermano Eso es como Abrir la nevera Y usted ya tiene frío Así de sencillo Pero ya 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 ¿Sabes qué es eso? Diga ya 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 tengo que avanzar Ya no puedo quedar Yo sé que está mal Lo que estoy haciendo Sé que voy a recibir Una consecuencia Asúmalo Y sea responsable Asúmalo Y siga adelante Yo nos hablaba Viene guerra Viene tormenta Viene cosas Ay a mí no me gustan Las Pero venían Hermanos Y que no Dios Van a pasar Al otro lado Dios nunca nos dijo Se van a morir Él nos dijo Van a pasar Al otro lado Yo no sé a quién Le estoy hablando En esta mañana Si hay gente En este lugar Que dice Yo voy a pasar Al otro lado Porque tengo Una nueva oportunidad Mire David Nunca más Le volvió A fallar Al Señor En el adulterio Nunca más Le volvió A fallar Al Señor En el censo David Aprendía David ¿Qué? Aprendía Y que necesitamos Nosotros Aprender De los errores No podemos Estar cayendo En lo mismo Repetitivamente No Tenemos que Aprender Porque para Yo recibir Lo que Dios Me va a dar Yo tengo Que reconocer Que tengo Un problema Yo tengo Que hablarlo Yo tengo Que confesarlo Porque yo no me puedo Quedar siempre Al otro lado Mirando como Los demás avanzan Y yo me quedé No hermano Dios nos da Una nueva Oportunidad Y es el hoy Es en el ahora En el ahora De Dios Es ya Es ya Listo Lo embarré Listo Pasemos Pero es que Si puedes tener Los argumentos Que quieras Puedes decir Es que me hirió Es que me dolió Es que me va a morir Que ese va a morir De amor Nadie se muere La única que moría Era en las Nadie ¿No? La que nos vendieron La idea que había muerto Romeo y Julieta ¿Qué? Va a haber muerto De amor Se suicidó Imagínense Ella misma Provocó su muerte No nos vamos a morir